Hola y bienvenidos a la tercera sesión de la serie en línea sobre el mapeo y monitoreo de bosques con datos de radar, SAR. Soy la doctora Erika Podest y estaré presentando la sesión de hoy sobre el mapeo de manglares. Esta serie ha sido armada por varios instructores de RCEP que incluyen a la doctora Amber McCollum y al doctor Juan Luis Torres Pérez de NASA Ames y al científico Horshan McCartney de NASA Goddard. En esta serie en línea tenemos cuatro sesiones de dos horas cada una y falta una sesión más. Esta es la tercera parte. La última sesión será el 21 de mayo. Las sesiones están presentadas en vivo, en inglés y en español. Pueden encontrar todos los materiales del curso en el enlace que ven aquí. Y también tanto las presentaciones como las grabaciones. Después de cada sesión tendremos una sección de preguntas y respuestas y pueden escribir sus preguntas en el cuadro del chat durante o al final de la de la lección e intentaremos contestar la mayor cantidad de preguntas posibles al final. También publicaremos las preguntas y respuestas en nuestra página web después de la capacitación. Así que si no llegamos a una pregunta, búsquenla en el Google Doc que estaremos publicando porque ahí estaremos contestando todas las preguntas, a pesar de que no las contestemos en vivo durante la sesión. Pueden también enviarnos correo electrónico a mí o a mis colegas los correos que ven aquí. Como parte de esta serie en línea, tendremos una tarea que estará disponible en la página web del curso. Esta tarea cubrirá el contenido teórico, así como la parte práctica de las capacitaciones de los diferentes seminarios. Y la tarea la estaremos anunciando al final de la última capacitación. O sea, al final de la capacitación del jueves, anunciaremos la tarea y cuándo deben de entregarla. Para recibir crédito por la tarea deben enviar todas las respuestas a través del formulario Google antes de la fecha límite. El enlace a la tarea, como mencioné, estará disponible en la página del curso. Para recibir un certificado de finalización deben asistir a los cuatro seminarios en línea en vivo y completar la tarea. El procesamiento de estos certificados demora un poco, por lo que deben esperar a recibirlos aproximadamente dos meses después de la finalización del curso. Los prerequisitos para esta capacitación son la introducción al radar de apertura sintética y el seminario web avanzado SAR para aplicaciones de cobertura terrestre. Estos los pueden acceder por medio de los enlaces que ven aquí. También es necesario tener una cuenta en Google Earth Engine, que me imagino que ya todos la tienen. Sé que algunos han tenido problemas abriendo la cuenta. Es bueno revisar el buzón de basura, que algunas veces el correo de autorización de Google Earth Engine termina en el buzón de basura. Así que para aquellos que han tenido problemas asegúrense revisar el buzón de basura o el de spam. Y finalmente el material del curso pueden acceder las grabaciones y los pdf de las presentaciones, tanto en inglés como en español, por medio del enlace que ven aquí, del último enlace. Esta serie en línea tiene cuatro partes. Hoy es la tercera parte y la cuarta y última capacitación será el jueves sobre la estimación de la altura de la vegetación. Y ese seminario será dictado por el profesor Paul Siqueira de la Universidad de Massachusetts en Amherst. Los objetivos de aprendizaje. Al final, al final de esta presentación, ustedes podrán entender cuál es la interacción de la señal de radar con ecosistemas de manglar. También conocer algunos de los desafíos de utilizar radar para el mapeo de manglares. Y en la demostración podrán entonces aprender cómo utilizar datos de radar para determinar el cambio en manglares y hacer cálculos de la biomasa de los manglares. Comenzamos con un resumen sobre los ecosistemas de manglar y su importancia. Los manglares son de los ecosistemas más productivos del mundo. Se encuentran en zonas intermariales, en los trópicos y subtrópicos, como ven en la figura de la mano izquierda. Estos ecosistemas están compuestos por árboles o arbustos que se encuentran en áreas poco profundas, arenosas o fangosas y se adaptan a ambientes salinos. Son verdaderamente únicos porque son capaces de tolerar grandes cantidades de sal en el agua. Esta capacidad, al igual que sobrevivir en suelos con poco oxígeno, son el resultado de las adaptaciones de sus raíces. Estos ecosistemas proporcionan numerosos servicios que sostienen el sustento de millones de personas. Algunos de estos servicios, además del secuestro de carbono, incluyen la protección de las costas contra tormentas severas, la cría de peces y crustáceos y la producción de madera y carbón vegetal. Además, estos ecosistemas eliminan el CO2 de la atmósfera a través del entierro de carbono orgánico en sus sedimentos y sirven como enormes sumideros de carbono. Aunque los manglares cubren un área de tierra pequeña, menos de un por ciento de la cobertura terrestre de nuestro planeta, se estima que se encuentran entre los ecosistemas más ricos en carbono en los trópicos. Debido a la importancia de estos ecosistemas, recientemente fueron agregados a la estrategia de mitigación climática del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, IPCC, a través del Suplemento sobre Humedales. Existen diferentes tipos de manglares, principalmente rojo, blanco y negro. Los manglares rojos son los más tolerantes a la sal, mientras que los blancos son los menos. Algunos manglares pueden exceder 60 metros de altura y como resultado pueden alcanzar altos valores de biomasa. Además, sus estructuras pueden diferir. Algunos pueden tener raíces curviadas, mientras que otros no. Sin embargo, estos ecosistemas están siendo amenazados o perdidos. La tasa de pérdida a lo largo de la década de los 90 se estimó a ser dos veces mayor que la de los bosques tropicales durante el mismo periodo. Se estima que alrededor de un tercio de los bosques de manglares se han perdido durante el siglo pasado y en la actualidad se están perdiendo a un ritmo acelerado. Algunos de los desafíos en el mapeo de manglares son, primeramente, la necesidad de tener imágenes de alta resolución, ya que estos ecosistemas tienden a cubrir bandas estrechas a lo largo de la costa. El otro problema es que, dado que los manglares se encuentran en áreas tropicales y subtropicales y a lo largo de la costa, estas áreas son más propensas a la cobertura de nubes y, por lo tanto, encontrar imágenes ópticas libres de nubes en estas áreas a veces puede ser difícil. Y, finalmente, las condiciones en estos ecosistemas son dinámicas. Las diferencias entre marea alta y baja, por ejemplo, cambian a diario. Entonces, estas diferencias pueden afectar las características de la señal, especialmente para el radar. Ahora, vamos a repasar las características de la señal de radar en ecosistemas de manglar. Ok, así que quiero hacer un repaso de los mecanismos de dispersión y la interacción de la señal de radar con la superficie. La longitud de onda, acuérdense, determinará cómo interactúa con los objetos de la superficie. Así que la onda interactuará con características en la superficie que tienen aproximadamente el largo de la onda. El tamaño de los componentes en la superficie determinará su rugosidad. La rugosidad de la superficie se refiere a esas variaciones promedio en altura de la superficie en relación a una superficie plana. Y estas variaciones usualmente son expresadas en centímetros, se miden en centímetros. Para que una superficie aparente ser lisa o áspera al radar depende de la longitud de onda y, en parte, también en el ángulo de incidencia. Una superficie es considerada lisa si las variaciones en altura son mucho más pequeñas que la longitud de onda del radar. Por consiguiente, una superficie aparecerá ser más y más áspera a medida que la longitud de onda disminuya y, viceversa, aparecerá ser más y más lisa a medida que la longitud de onda incremente. Entonces, los mecanismos de retrodispersión. El primero que vemos aquí, en el extremo izquierdo, ocurre cuando hay una superficie lisa, también conocida como superficie de reflexión especular. La mayor parte de la energía incidente, la cual procede de la izquierda, es reflejada en dirección opuesta al radar hacia la derecha y, por ello, estas áreas aparecen oscuras. Agua sin vegetación o agua abierta, como le llamo, es un ejemplo de un reflector especular. El siguiente tipo de dispersión es la dispersión de la superficie rugosa y esto se produce cuando hay algún nivel de rugosidad en la superficie que hace que la señal se disperse en diferentes direcciones, incluyendo la dirección hacia el radar. Entonces, parte de la señal emitida se refleja de vuelta al radar y estas áreas aparecen oscuras, pero no tan oscuras como una superficie completamente lisa. Un ejemplo sería una superficie de agua abierta con cierto nivel de rugosidad causada por el viento, lluvias fuertes o lluvias fuertes, digamos. O también otro ejemplo sería un campo sin vegetación. Y a medida que incrementa la rugosidad de la superficie, incrementa la retrodispersión y la intensidad de la señal recibida por el radar. El siguiente mecanismo de retrodispersión es por volumen y esto ocurre cuando la señal se dispersa varias veces en múltiples direcciones dentro de un volumen o medio. Esto puede ser un volumen de nieve, suelo o puede ser vegetación. Ahora, en el caso de vegetación, la señal puede rebotar de las hojas, tallos, troncos, ramas y aún del suelo. El último mecanismo de dispersión es el doble rebote y esto resulta cuando dos superficies forman ángulos rectos en dirección al radar. La señal rebota dos veces reflejando la mayor parte de la energía de vuelta al sensor. Y estas áreas aparecen muy brillantes en las imágenes de radar y se ven comúnmente cuando hay vegetación inundada debido a esa interacción entre la superficie lisa del agua y la estructura vertical de la vegetación, como el tronco. El doble rebote también es característico de las zonas urbanas. Ok, entonces aquí un resumen de la interacción de la señal de radar y cuál es la intensidad del píxel. Cuando la superficie es plana, cuando es una superficie especular, ya sea agua abierta, calmada, una carretera, simplemente una superficie plana y lisa, entonces habrá reflexión especular y ese píxel aparecerá negro. Y el círculo aquí amarillo es un área del río Amazonas donde el agua es abierta y pueden claramente ver que el río aparece en negro. Ok, el otro ejemplo es la dispersión por superficie rugosa. Sabemos que cuando hay cierta rugosidad en la superficie hay algo de retrodispersión y estas superficies son ya sean áreas deforestadas, campos agrícolas sin vegetación, agua con cierta rugosidad por el viento. Y entonces el área que hemos delineado aquí en amarillo es un área donde se han talado los árboles y por eso hay una retrodispersión baja. No tan baja como agua abierta como el ejemplo anterior, pero es baja. Y mientras mayor la rugosidad, mayor es la retrodispersión. Aquí tenemos otro ejemplo, esta es dispersión por volumen y delineada con el círculo amarillo. Esta es un área boscosa y vemos que la intensidad por dispersión del volumen es aún más alta que los ejemplos anteriores. Y esto es por variaciones, la dispersión por volumen depende de las variaciones en el contenido de humedad, estructura y también obviamente en las características de radar, la longitud de onda, polarización y el ángulo incidente. Este es un ejemplo ilustrando específicamente dispersión por volumen en un bosque. Y la dispersión puede provenir de diferentes partes de la vegetación, puede provenir del docel de las hojas en la parte superior de los árboles, las hojas y ramas más abajo y los troncos de los árboles y aún hasta del suelo. La figura ilustra los posibles mecanismos de dispersión. Número uno, dispersión directa desde los troncos de los árboles. Número dos, dispersión suelo-corona o corona-suelo. Tres, dispersión tronco-suelo o suelo-tronco. Y cuatro, dispersión por volumen en la corona. Y finalmente tenemos dispersión por doble rebote, donde la intensidad de la señal es alta, es muy alta. Y este tipo de dispersión es característico de áreas inundadas, bosques inundados y áreas urbanas. En los ecosistemas de manglar hay tres tipos de mecanismos de dispersión. El directo, la dispersión por volumen y el doble rebote. El mecanismo de dispersión dominante en los manglares depende en gran medida de la estructura del docel del manglar. Las tendencias en dispersión por volumen y dispersión por doble rebote varían mucho más que en otros tipos de bosques. En particular, en los manglares, la dispersión por volumen disminuye cuando el docel está cerrado. Y la dispersión por doble rebote incrementa cuando el docel está abierto. Como ya saben, la polarización HB está dominada por la dispersión por volumen. Las polarizaciones HH y BB, por otro lado, contienen contribuciones significativas del suelo porque penetran más profundamente a través del manglar, del docel del manglar, que las polarizaciones cruzadas. Y HH tiende a ser sensible a áreas inundadas porque domina el doble rebote. Pero en los manglares, sin embargo, el doble rebote que fuertemente impacta esta polarización HH puede verse reducido por la presencia de raíces aéreas las cuales causan que la señal de radar se disperse y se atenúe. La retrodispersión en banda L en polarización HH y HB es, por lo tanto, varios dBs más baja en manglares que en otros tipos de bosque. Así que esta dispersión y atenuación ocurre tanto en las bandas HH como en las bandas HB. Y esto lo podemos ver claramente en esta imagen, que es una imagen de banda L de Alos Palsar sobre Gabón. La que está en la izquierda es polarización HH y la de la derecha es polarización HB. Y vemos que las zonas oscuras delineadas dentro del círculo rojo, las zonas oscuras a lo largo de las costas, estas son áreas de ecosistemas de manglar. Aquí tenemos las mismas imágenes que vieron anteriormente, pero en RGB, donde HH está en el canal rojo y azul y HB está en el canal verde. Pueden ver mucho mejor los manglares que aparecen como una sombra verde oscura a lo largo de la costa. A diferencia de los bosques que están tierra adentro, donde la retrodispersión aumenta con el aumento en la vegetación debido a dispersión por volumen, en manglares la dispersión por volumen se reduce en los manglares altos y se incrementa en los manglares cortos. En algunos casos, la dispersión por volumen puede ser similar a la de los bosques de tierra adentro. Sin embargo, la textura de los manglares tiende a ser más lisa. Y esto se debe en parte por la homogeneidad de la estructura del docel de los manglares. Múltiples polarizaciones pueden ser utilizadas para identificar diferentes clases de manglares, especialmente utilizando longitudes de ondas más largas. Aquí tenemos una comparación de un ecosistema de manglar entre la banda C y la banda L. El impacto relativo de los mecanismos de dispersión cambia significativamente con la longitud de onda del radar. Las contribuciones del suelo y por doble rebote aumentan con la longitud de onda porque la onda penetra más profundo. Dispersión en banda C ocurre principalmente en la parte superior de la vegetación. Sin embargo, la fuerte interacción de la señal con el docel proporciona mayor sensibilidad a la estructura del docel y como resultado cierto potencial para la distinción de manglares con diferentes texturas. Los doceles más lisos generalmente muestran una retrodispersión más baja en la polarización BB y BH que aquellos que son más ásperos, que tienen un mayor grado de variación estructural. En la banda L hay atenuación de la señal debido a las ramas complejas y esas raíces aéreas curviadas con las cuales se caracterizan ciertos tipos de manglar. Esta tabla contiene un resumen general sobre la profundidad de penetración de la señal y el mecanismo de dispersión dominante en los manglares para diferentes bandas. Por ejemplo, en la banda L la penetración de la señal de radar a través del docel es casi equivalente a la mitad de la altura de la vegetación. La retrodispersión está dominada por rebote simple en manglares altos y dispersión por volumen domina en los manglares de arbustos más cortos. El doble rebote lo que significa es que la retrodispersión es alta, ya sabemos eso, y esto aumenta significativamente cuanto menor sea la biomasa y más abierto sea el manglar. A una longitud de onda más corta, como la banda C, por ejemplo, la profundidad de penetración es aproximadamente un tercio la altura del manglar. Los mecanismos de dispersión consisten en un simple rebote y dispersión por volumen desde el docel superior y un pequeño componente de doble rebote. Este componente de doble rebote aumentará significativamente en manglares abiertos y con baja biomasa. Esta tabla contiene el rango de retrodispersión para manglares en diferentes bandas y polarizaciones. Estas son tendencias generales y pueden que no sean constantes. Por ejemplo, la retrodispersión puede aumentar para manglares de arbustos bajos en biomasa hasta que haya cierto nivel de biomasa y de ahí la retrodispersión disminuye. Es difícil mapear la extensión de los bosques de manglares utilizando solo el radar, en particular cuando la vegetación adyacente es bosque o matorral debido a la retrodispersión similar. Y esto también puede ser difícil con sensores ópticos porque el verdor puede que no sea suficiente para distinguir los manglares de otro tipo de vegetación. Este ejemplo muestra manglares en Cape York, Australia, observados por Alos Palsar en la imagen a la izquierda. Y esta es una imagen RGB, HH en el canal rojo, HB en el verde y la cociente de HH a HB en el azul. Y a la derecha vemos que los mismos manglares pueden ser discriminados de los bosques adyacentes utilizando un producto generado de una imagen Landsat. Este producto es sobre la cobertura de follaje. En áreas donde se encuentran manglares con superficies con vegetación escasas en sus márgenes, éstas generalmente pueden ser discriminadas y mapeadas debido a su mayor retrodispersión en las polarizaciones HH y HB en banda L. Han habido varios estudios que recomiendan combinar conjuntos de datos obtenidos de diferentes sensores. El mapeo de manglares se puede realizar con una retrodispersión de radar, por ejemplo, como una de las capas junto a datos de instrumentos ópticos como Landsat o Sentinel-2. Existen mapas globales de extensión de manglares derivados de datos ópticos y éstos pueden usarse para extraer el área de manglares de los datos de radar. Y éstos datos de la distribución de manglares a nivel global han sido recientemente actualizados. Y lo que se recomienda es que se debe de comenzar con productos que ya existen y que son confiables y mejorarlos entonces con datos de radar. Una solución es limitar el mapeo de los manglares a aquellas áreas que tienen una mayor probabilidad de ocurrir. Por ejemplo, es poco probable que se encuentren manglares en terrenos inclinados o en elevaciones sobre el mar de más de 10 metros. Y esos mapas de referencia pueden establecer inicialmente dónde se encuentran los manglares dentro de un año de referencia. Y luego se pueden refinar estas líneas de base en función a los cambios dentro de las áreas donde es más probable que ocurran. Y segundo, observado y cuantificado utilizando radar. Otro enfoque es usar el radar en combinación con conjuntos de datos de otros sensores. Se puede generar una clasificación utilizando la retrodispersión de radar como simplemente una capa más de datos en conjunto con datos ópticos como de Landsat o Sentinel-2. Los resultados de la clasificación pueden variar mucho debido a la disponibilidad de capas polarimétricas y también de la longitud de onda. Va a haber una diferencia en la clasificación si se utiliza una imagen de Sentinel-1 que es banda C a una imagen de Alos Palsar que es banda L. Hay estudios que han encontrado que los datos de Sentinel-1 no proporcionan una mejora significativa en la clasificación de manglares en comparación con Landsat mientras que otros encontraron mayor precisión, más de 10% en la clasificación utilizando datos de Radarsat-2 en ese caso que eran totalmente polarimétricos. Esta imagen muestra la clasificación de manglares en Queensland, Australia y muestra áreas de bosques de biomasa baja que son los colores verdes claros biomasa alta, verde oliva y áreas donde hay manglares de alta biomasa con raíces que son las áreas rojas, los puntos rojos. La literatura define un rango bastante amplio en la retrodispersión de los manglares pero lo que sí se puede definir con más precisión es ese nivel superior de biomasa detectable con radar y este nivel es similar a otros bosques alrededor de 200 toneladas por hectárea en la banda P, 100 en la banda L, 50 en la banda C y 25 en la banda X. Entonces después de este punto la retrodispersión se reduce debido a la absorción por el denso sistema de raíces aéreas que se encuentran en los manglares y esto vale también para HB. Sin embargo la observación de los manglares en HH y BB a veces también muestra una alta retrodispersión debido a una mayor penetración dentro del docel estos son manglares matorrales, o sea más bajos donde hay penetración a través del docel y la interacción de la señal dentro de esa interacción está el doble rebote hay una interacción con la superficie del agua Entonces, algo que sí se puede calcular en el estudio de manglares es la biomasa de estos manglares ya que hay una relación entre la altura del manglar y la biomasa En términos de datos de radar aquí tenemos un resumen de los datos de radar históricos los que están funcionando ahora y los que van a ser lanzados en el futuro Así que los históricos y los que tienen un rectángulo verde son los datos que uno puede acceder sin costo Así que comenzando con CSATS ese es un sensor de radar que operaba en banda L que operó por un par de meses en 1978 y estos datos se pueden bajar por medio del Alaska Satellite Facility ALOS-1 era un satélite japonés con un sensor de radar en banda L llamado PALSAR que operó en los años al principio de los años del 2000 Cabe también mencionar que los datos de ERS-1 y 2 se pueden acceder sin costo por medio del Alaska Satellite Facility no todos los datos pero algunos en algunos lugares El único satélite de radar que podemos acceder los datos de forma gratuita en estos momentos son los de Sentinel-1 de la Agencia Espacial Europea que comenzó a obtener datos en el 2014 y estos datos se pueden descargar por medio del Alaska Satellite Facility o por medio de la Agencia Espacial Europea de su página de Copernicus En términos del futuro hay dos misiones de radar en el futuro cercano una se llama NISAR que es una misión entre la NASA y la Agencia Espacial de la India tendrá un sensor en banda L y otro en banda S y también la misión Biomass que es de la Agencia Espacial Europea esta misión tendrá un satélite un sensor de radar que funcionará en banda P y se estima que este satélite se lanzará en el 2022 y ahora comenzaremos con la demostración ok, entonces el ejercicio constará en abrir imágenes históricas utilizar imágenes históricas para ver el cambio en los manglares nos estaremos enfocando en un área en la costa de Myanmar y lo que haremos es hacer un análisis de multitemporal también estaremos calculando la biomasa de estos ecosistemas ahora, para comenzar lo que queremos hacer es subir imágenes que no están dentro de la base de datos de Google Earth Engine y para ello y todo esto está en las diapositivas así que para ello primero les muestro queremos bajar las imágenes del satélite japonés que se llama JRS-1 este satélite operaba en banda L voló en los años 90 y lo que han hecho los japoneses es que han creado un mosaico a nivel global de los datos que recopiló este satélite para el año 1996 y también la agencia espacial japonesa ha creado mosaicos de los datos de sus otros satélites que también son de banda L de Palsar Palsar 1 y Palsar 2 así que han creado estos mosaicos globales que están disponibles gratis uno los puede bajar así que si van acá a la página en la página el enlace de la página está en la presentación van a esta página está en la principal y lo que deben de hacer es bueno aquí hay un resumen aparte de el mosaico de radar también han generado un producto de ese mosaico para cada año y este producto es de cobertura boscosa y no boscosa así que tiene dos clases bosques y no bosques y pueden bajar este producto también sin costo pueden acceder todo esto registrándose así que si bajan aquí a la parte 4 al número 4 el primer enlace les indica cómo registrarse entonces se registran y ellos le enviarán un email de confirmación entonces ahí después tendrán acceso a la base de datos de ellos ok entonces una vez que tienen acceso tienen que regresar aquí acá abajo y seleccionar este enlace dataset download site ok y eso los llevará a esta página vamos a seleccionar ok entonces vamos a esta página y aquí estamos en la página principal ya ya estamos adentro y pueden ver los diferentes productos que pueden bajar los diferentes datos y productos entonces de JRS1 está el mosaico de 1996 a 25 metros de resolución este lastimosamente es nada más polarización HH pero los de Palsar y Palsar 2 que están disponibles para todos estos años también 25 metros de resolución y HH y HB así que esto pues tiene un poquito más de utilidad por tener esa segunda polarización y también como les mencioné ellos han generado este producto que se llama el Forest Non-Forest Map que pueden descargar sin costo para los que les interese los que están en el trópico también tienen mosaicos que han generado de los trópicos para estos años y eso es lo bueno que estos realmente son históricos estos datos uno puede irse remontarse hasta el 1993 entonces tienen datos sobre ciertas áreas en el trópico y este era parte de un proyecto que la agencia espacial japonesa tenía que se llamaba el Global Rainforest Mapping Project así que adquirieron datos sobre los trópicos del mundo para diferentes años y pueden ver aquí los diferentes años ok entonces regresamos y también estos productos o estos datos los pueden bajar en resoluciones más bajas a 100 metros de resolución ahí y ya estas otras resoluciones ok ahora el área que nos interesa es y es difícil verlo aquí pero esta está en la diapositiva vamos a seleccionar aquí opala primero seleccionamos 1996 ahora si es más fácil ok entonces seleccionamos esta área aquí este cuadrado ahí está nuestra área de interés entonces el área que nos interesa es esta área aquí arriba seleccionamos este cuadrado y básicamente es toda esta costa aquí ha habido una gran deforestación de manglares a través de los años y esto lo vamos a ver en las imágenes así que tienen que descargar cinco imágenes esta 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 o sea estas cuatro y esta aquí ok como la descargan seleccionen hagan clic sobre el cuadrado se abrirá otra página entonces hacen download y la imagen automáticamente empieza a descargarse ahora tienen que abrir la imagen está está comprimida tienen que descomprimirla y la imagen está en formato de Envy eso significa que la imagen no tiene metadata dentro de la imagen original la metadata está en un archivo separado que se llama .hdr que contiene toda la metadata entonces lo que hacemos es que vamos a abrir el Sentinel Toolbox para abrir para convertir esa imagen a TIFF porque al abrir al subir la imagen a Google Earth Engine Google Earth Engine reconoce TIFF GEO TIFF ok así que tenemos que salvarla en TIFF y esto es lo que vamos a hacer voy a cerrar aquí y les voy a enseñar cómo abrir una de estas imágenes esto también lo pueden hacer en QGIS si ustedes probablemente estén más cómodos utilizando QGIS pero en este caso pues estamos utilizando el Sentinel Toolbox que también es un software que es gratis y sé que muchos de ustedes lo están utilizando así que vamos acá al File seleccionamos Imports y bajo Generic Formats formatos genéricos seleccionamos Envy y vamos al directorio donde está la imagen y seleccionamos esta la que dice HH hay varias imágenes dentro de la carpeta una que tiene la fecha de cada pixel otra que tiene el ángulo de incidencia otra que es una máscara que se creó a la hora de hacer el procesamiento y está la imagen con los datos de polarización HH esta es la que queremos seleccionamos Import Product y se abre la imagen entonces hay que abrir ese archivo aquí haz clic en la en la flecha y donde dice bandas haz clic en la flecha y se abre aquí Band entonces la podemos abrir y lo que hacemos es ahora exportar esa imagen como Geotiff para hacer eso entonces vamos acá a File vamos a Export y escogemos Geotiff ok entonces la guardamos dejamos el mismo nombre y tiene un al final tiene TIF y Export Product así que hagan eso para cada imagen eso sí asegúrense que al al exportar la imagen seleccionan el nombre de la imagen entonces les voy a enseñar lo que puede pasar vamos a abrir una segunda imagen Generic Format Envy vamos a abrir aquí ok esta es otra imagen la abrimos Bandas ok la quiero exportar pero cuando exportan lo que va a pasar aquí como está la imagen previa seleccionada lo que van a exportar es la primera imagen así que tienen que asegurarse que hagan clic en esta segunda imagen antes de ir a File y exportar esa imagen ok claro entonces tenemos cinco imágenes y están todas en formato GeoTiff ok siguiente paso es vamos a subirlas a Google Earth Engine entonces esto es lo que hacemos ok aquí estamos en Google Earth Engine entonces para subir una imagen y sé que muchos de ustedes están interesados en saber cómo hacer esto porque han habido muchas preguntas al respecto cómo subes tu propia imagen a Google Earth Engine van acá a esta ventana en la mano izquierda superior y seleccionan la pestaña de Assets y seleccionan New ok entonces pueden subir diferentes imágenes o vectores así que pueden subir imágenes en GeoTiff o Shapefiles y eso también les enseñaré cómo hacerlo vamos a comenzar con una GeoTiff seleccionan GeoTiff y se abrirá una ventana que donde van a entonces seleccionar la imagen que quieren subir y asignarle un nombre a esa imagen ok entonces se abre una ventana donde seleccionan esa imagen CIF que que salvaron entonces vamos a seleccionar la primera ok y se le asigna un nombre así que asignele un vamos a llamarla JRC 1 elevación 1 esta es la primera imagen eso es todo pueden ponerle si quieres más detalles sobre la imagen etcétera las propiedades no es necesario simplemente hagan clic en upload para subir su imagen y cuál es el proceso de subir una imagen si van acá a la ventana derecha perdón a la pestaña de tasks aquí aparece aquí arriba aparece una una ventana que indica que ese archivo se está subiendo e indica qué porcentaje se ha subido así que vamos a esperar y para aquellos que no tienen una cuenta establecida con JAXA con agencia espacial japonesa para bajar los datos ustedes pueden acceder los datos que estamos subiendo a Google Earth Engine los pueden acceder de la página R6 hemos puesto los datos ahí entonces cuando termina este proceso ves que aquí aparece azul esta es la última imagen que hemos subido a Google Earth Engine y deben de hacer clic aquí en esta signo en este signo interrogante se abre una ventana y seleccionen View Assets entonces eso nos va a llevar a otra ventana donde vamos a ver los detalles y el identificador de esta imagen que hemos subido a Google Earth Engine ok ok entonces esta página nos indica el identificador si queremos llamar a la cargar la imagen o llamarla dentro del código utilizamos este identificador este identifica esa imagen en específico o también y más fácil es simplemente seleccionar Imports ok así que cuando seleccionamos Imports les voy a enseñar qué pasa ahora otra cosa que quiero enseñarles es que si vamos a ver a View Assets pueden seleccionar aquí Share eso significa que pueden compartir las imágenes que ustedes suben con otras personas así que si alguien quiere acceder su código por ejemplo entonces es bueno que lo compartan para que al ejecutar el código pueda entonces puedan acceder las imágenes que han subido ok vamos a cerrar esto y aquí en Imports tengo varias cosas en Imports porque ya he cargado varias cosas el código de hoy pero déjenme enseñarles aquí Image esta es la imagen que acabamos de cargar entonces ¿cómo encuentran esa imagen? en el editor de código hay un lugar arriba que se llama Imports ok y ahí va a aparecer la imagen y el sistema le da un nombre genérico así que a mí me gusta cambiarle el nombre para hacerlo un poco más descriptivo entonces vamos a llamarla JS1 elevación 1 ok y así hacen lo mismo para cada una de las imágenes que han descargado así que lo hacen cinco veces y ya yo lo he hecho voy a borrar aquí porque ya las tengo entonces he nombrado las imágenes 1 2 3 4 y 5 ok ahora lo otro que queremos hacer es cargar un vector y el vector que queremos cargar es el de un vector sobre la distribución de manglares a nivel global entonces vamos a esa página entonces ese vector se llama global mangrove watch y el enlace está en la diapositiva así que desde aquí pueden bajar ese ese vector y entonces global mangrove watch esto es una iniciativa en parte de la agencia espacial del Japón y de varias universidades que han utilizado datos de satélite incluyendo datos de radar a los falsar y de jrc1 para generar estos mapas estos vectores de distribución de manglares a nivel global ahora el que quieren descargar es este global mangrove watch 2010 porque este contiene una una línea de referencia en la distribución de manglares a nivel global entonces descargan el archivo y vamos ahora a abrirlo en google earth engine la forma para hacer eso es igual a la forma que utilizamos para abrir o subir las imágenes geotief aquí aquí en assets van a shape files y una ventana muy similar a la la otra se abre aquí simplemente especifican el vector el shape file entonces vamos a seleccionar el global mangrove watch del 2010 que descargamos y lo que necesitan aquí son por lo menos el archivo shx shp y dbf por lo menos esos tres entonces le dan un nombre y vamos a llamarlo mangroves ok y bajan acá y dicen upload igual va a ser el mismo proceso como ya yo lo he cargado pero no lo voy a hacer pero va a ser el mismo proceso que aquí entonces aparece un texto diciendo el porcentaje del vector que se ha cargado y cuando ya está listo entonces una vez que ya esté listo lo importan igual que la vez previa seleccionan aquí y importan ese vector al editor de código entonces si vamos aquí a imports aquí este es la imagen el vector el mangroves 2010 cual he llamado mangroves ok esta es la distribución de manglares a nivel global en el 2010 ok entonces comenzamos con nuestro código en google code editor primero lo que queremos hacer es queremos cargar las imágenes de palsar que vamos a utilizar en este caso estamos utilizando imágenes de palsar del 2007 2010 y 2017 así que básicamente tenemos cuatro diferentes años las de jrc1 que son de 1996 después estas tres de palsar 2007 2010 y 2017 y para hacer eso si hacen una búsqueda aquí en la ventana de búsqueda ponen palsar y seleccionan palsar yearly mosaic se abrirá una ventana con información sobre esta colección que está en línea entonces hay una descripción los datos son nuevamente 25 metros de resolución hay varias bandas HH HB está el ángulo de incidencia la fecha y información sobre el procesamiento entonces en la descripción una cosa que es importante es que los datos han sido procesados rectificados orto rectificados pero los valores de los píxeles son números digitales entonces dentro de lo que vamos a hacer es convertirlos a valores en decibels debe que es lo que son los valores que uno interpreta en las imágenes de radar se expresan como valores en decibeles y hay que hacer esa conversión utilizando esta fórmula que ven aquí ok entonces este es el nombre de esa colección básicamente la colección de Alos Palsar de varios diferentes años pero lo que vamos a hacer es que vamos a llamarlos directamente cada año en vez cargar la colección y después filtrarlo de acuerdo a daño vamos a ir directo y simplemente cargar cada año lo que estamos haciendo aquí es que estamos utilizando este comando ee.image para llamar a ese mosaico global del 2007 de Palsar del 2007 2010 y 2017 y a cada uno le estamos dando un nombre de acuerdo a el año y el sensor otra cosa que queremos hacer es utilizar los datos de elevación de SRTM y también en Google Earth Engine pueden acceder esos datos de elevación SRTM hay una base de datos en Google Earth Engine de SRTM de 30 metros así que vamos a seleccionar esa y aquí este es el nombre de esa esa base de datos de la misma forma ee.image estamos llamando a SRTM que es global 30 metros de resolución y lo estamos llamando SRTM ok lo siguiente que hacemos es crear un mosaico de esas imágenes JRC1 que subimos porque acuérdense son imágenes individuales y queremos crear un mosaico y para hacer eso utilizamos el código siguiente donde utilizamos esta función y image collection y definimos todas las imágenes que queremos utilizar para crear el mosaico así que tenemos nuestras cinco imágenes vamos a abrir esto un poco las cinco imágenes y al final utilizamos este código que se llama mosaic ok lo siguiente que queremos hacer es aplicarle un filtro de speckle para reducir ese efecto de moteado que es característico de las imágenes de radar entonces aplicamos este mismo filtro que hemos estado aplicando en otras demostraciones y lo que hacemos aquí es que estamos diciendo ok del Palsar del 2007 hay varias bandas así que seleccionamos la HH y la HB y se le aplica este filtro y entonces llamamos esta nueva imagen filtrada Palsar 2007 filtrado y hacemos lo mismo con las otras imágenes ahora acuérdense que JRS 1 tiene nada más una polarización así que por eso el código aquí es más corto no estamos especificando polarización simplemente la imagen que sabemos que ya contiene una polarización ok el siguiente paso es convertir las imágenes a dB decibeles y para eso hay que seguir esa fórmula que les enseñé anteriormente que es la 10 log 10 del valor del píxel al cuadrado más el factor de calibración CF el calibration factor y este factor de calibración es menos 83 para las imágenes de Palsar y menos 84.66 para las imágenes de JRS1 así que esto es lo que hacemos aquí tenemos la fórmula JRS1 1996 ok entonces tenemos la fórmula aquí con su factor de calibración y para Palsar con su factor de calibración así que todas estas imágenes ahora van a estar en dB lo próximo que hacemos es que vamos a cortar las imágenes acuérdense que estas imágenes son bastante grandes son globales y para que todo se ejecute más rápido vamos a simplemente a cortarlas de acuerdo a un área de interés primero hay que definir esa área de interés y para hacer eso vamos acá a seleccionamos polígono draw a shape selecciona entonces se abre geometry y vamos a seleccionar el área de interés ya yo lo he hecho así que lo que voy a hacer es simplemente les voy a enseñar el área de interés que he seleccionado ok y lo que tienen que hacer es tienen que ir donde dice geometry porque ese es el nombre que el sistema le está dando y cambien ese nombre a ROI que significa región de interés region of interest ok bien entonces vamos a hacer vamos a cortar las imágenes de acuerdo a esta región de interés y eso se hace por medio del código que ven aquí entonces es bastante simple estamos utilizando las imágenes en db en las diferentes polarizaciones y estamos diciendo ok haz el clip cortalo de acuerdo a la región de interés que definimos ese polígono este polígono lo cortas de acuerdo a este polígono y lo hacemos para cada uno de los años y polarizaciones al igual el el SRTM los datos de elevación igual vamos a hacer aplicarle lo mismo vamos a cortarlo porque es global y vamos a cortarlo de acuerdo a nuestra área de interés ok el siguiente paso es añadir estas imágenes que hemos creado a la barra de layers acá para poder visualizarlas y lo que hacemos es tenemos diferentes imágenes comenzamos con SRTM lo que estamos haciendo aquí en minmax es que estamos para visualizar la imagen estamos estamos tomando la extensión de los valores de los píxeles en la imagen para poder visualizarla y esto es un número que uno puede cambiar para poder visualizarla mejor ok SRTM mangroves estamos también incluyendo ese vector de los manglares que hemos creado o que hemos subido perdón no hemos creado lo hemos subido y entonces tenemos todas las imágenes aquí de HHHB para los diferentes años y aquí al final he incluido unas visualizaciones RGB para poder ver los cambios que se han dado en estas áreas así que la primera imagen RGB es del 2007 y 2017 la imagen del 2007 está en las bandas rojas y azul y 2017 está en la banda verde igual hemos hecho para 1996 y 2017 1996 están las bandas rojas y azul y 2017 está en la banda verde y finalmente hay una que tiene las tres fechas 2007 2010 y 2017 para ver cómo ha cambiado esta área dentro del transcurso de esos tres periodos ok esto es netamente para visualizar así que no se olviden de guardar su código y ejecutarlo entonces aquí en la mano derecha bajo layers tenemos las imágenes que hemos añadido y ya entonces vamos a comenzar vamos a visualizar algunas de estas primero comenzamos con SRTM ahí está la elevación los manglares así que este es el vector de la distribución de manglares a nivel global después tenemos la imagen de GRS1 o el mosaico que creamos Palsar 2007 HB 2010 y 2017 claro lo más interesante aquí va a ser ver las imágenes RGB así que vamos a comenzar con la 2007 2017 y vamos a ver en más detalle esta área aquí donde ha ocurrido la mayor parte de la devastación en los manglares en esta área entonces acuérdense de esa esos círculos de color que vimos en la primera capacitación de esta serie donde la combinación de los colores indica qué es lo que está ocurriendo cuándo entonces lo que ven aquí como rosado significa que estas son áreas donde la retrodispersión era alta en el 2017 y baja en el 2017 así que estas son áreas donde ha habido devastación en los manglares todas las áreas rosadas las áreas verdes son áreas donde ha habido algún tipo de recuperación ya sea recuperación del manglar o puede ser que algunas veces estas áreas también se utilizan para la agricultura y puede ser que haya digamos un cultivo alto en 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 el 2017 así que estos son tipos de cosas que ayuda tal vez tener referencia o datos en situ o tal vez si se puede comparar con imágenes ópticas para entender cuál es la dinámica o qué es lo que está pasando en esas áreas verdes en algunas áreas sí sí he visto que han ya ya se han abandonado los los cultivos y han dejado que el manglar se regrese y se recupere ok entonces vamos a ver otra imagen RGB esta es la 1996 2017 y todas esas áreas rosadas son áreas donde ha habido pérdidas del manglar ha habido deforestación del manglar entre este periodo de tiempo vemos que no ha no ha habido tanto tanta devastación no ha habido devastación realmente acá abajo más que nada ha ocurrido arriba ahora para ver las áreas que son manglar como ya sabemos que es difícil realmente identificar sabemos que es difícil identificar los manglares de otros bosques especialmente en tierra adentro entonces lo que podemos hacer aquí es sobreponer la imagen o el vector de la distribución de manglares entonces vamos acá es un poco temperamental esta barra de layers pero aquí estamos ok voy a seleccionar mangroves ok entonces lo que hacemos es esto no Ok, entonces podemos sobreponerlo para ver dónde están los manglares, aunque esta capa de distribución fue generada en el 2010 y lo más probable es que no coincida con la distribución, obviamente no va a coincidir con la distribución de manglares de 1996. Más que nada se puede hacer con la del 2007, aquí sí coincidiría mucho mejor porque estamos viendo 2007 a 2017. Entonces podemos ver las diferencias y esto lo vamos a ver también un poquito más adelante. Ok, entonces la próxima que queremos visualizar es la de tres diferentes fechas y esta es 2007, 2010 y 2017 y vemos bastantes diferentes colores, acuérdense cómo interpretar los colores amarilla es la mezcla de verde y rojo, así que lo que sea que estén los canales verde y rojo, que en este caso rojo es 2007, verde es 2010, significa que en el 2007 y 2010 esta área tenía una retrodispersión alta y en el 2017 baja. Así que probablemente la pérdida en el manglar que ocurrió en estas áreas amarillas, esta ocurrió entre el 2010 y el 2017. Lo que tiene color azul significa que tiene un valor, una retrodispersión alta en el canal azul y baja en los otros canales. Así que en el 2017 había una retrodispersión más alta, probablemente es posible que, como habíamos mencionado, que haya un retorno del manglar o simplemente tal vez esto depende de lo que se está cultivando en estas áreas. Ok, entonces una cosa que quería enseñarles, que se me pasó, así que voy a visualizar esa imagen nuevamente. Era la imagen de 1996 y el 2017. Aquí vamos a verla. Voy a apagar estos polígonos. Ok. Entonces, Una de las cosas que quería enseñarles es que en algunas partes ha habido un incremento en los manglares. Por ejemplo, bueno, primero quisiera enseñarles que la corregistración entre estas dos imágenes no es buena. La imagen de, yo creo que la falla es en la de JRC1, que la corregistración está un poquito fuera. Pero lo que sí podemos ver son estas áreas, por lo menos esta área verde, estas áreas aquí, muy verdes. Es que ha habido un crecimiento del manglar en esas áreas. Ok. Entonces, después de visualizar las imágenes, lo que vamos a hacer es, vamos a crear unas imágenes de cocientes. Entonces, vamos a dividir dos diferentes fechas. Vamos a dividir la imagen del 2007 al 2017 HB y vamos a dividir la del 96 con la del 2017 HH, porque el 96 nada más trae la polarización HH. Y esto es lo que hacemos. Noten que subtraemos, ya saben que estamos subtrayendo, porque cuando se hace una división con números logarítmicos hay que subtraer. Y vamos a visualizar estas imágenes, así que vamos a ponerlas en display. Ok. Aquí. Y vamos a verlas. Vamos a apagar esta. Entonces, las dos imágenes de cocientes son estas, la de 2007-2017. Las áreas brillantes son áreas donde ha habido una pérdida, una deforestación en el manglar y las áreas oscuras son áreas donde ha habido algún tipo de retorno del manglar. O áreas donde tal vez hay cultivos que sean cultivos altos, que en la imagen previa, la más temprana, eran áreas deforestadas. Eso también es posible. Ok. Entonces, vamos a ver la otra. La de 1996 con la del 2017, la cociente. Nuevamente, las áreas brillantes con altos valores significan que son áreas donde ha habido pérdida del manglar. Entonces, lo que queremos hacer es... ¿Se acuerdan en la primera sesión de esta serie que creamos un umbral? collegeped y ahí... Eso fue en base a un histograma que creamos. Bueno, esta vez vamos a hacerlo un poquito diferente. Vamos a establecer los límites del umbral en base a las estadísticas de estas áreas donde estamos viendo el cambio. Así que lo que vamos a hacer es seleccionar un polígono y vamos a dibujar polígonos en las áreas que son muy brillantes. Vamos a dibujar un polígono aquí. Y vamos a seleccionar varias áreas. Entonces, hemos seleccionado estas áreas como áreas donde ha habido cambio entre estas dos fechas y este cambio significa pérdida del manglar. Entonces, repetimos lo mismo y hay que nombrar este polígono, hay que ponerle un nombre. Y lo que he hecho ha sido darle un nombre descriptivo. Entonces, he cambiado de Geometry, entonces lo he llamado Loss, que es pérdida 2007-2017. Simplemente denle un nombre que sea descriptivo. Y esto lo voy a borrar porque ya yo tengo estos polígonos aquí. Y repite lo mismo para áreas que el opuesto, áreas muy, muy oscuras. Entonces, déjenme, voy a enseñarles las áreas que he escogido. Estas áreas que son muy oscuras, las he seleccionado. Y también seleccioné áreas donde no ha habido cambio. Simplemente para ver cuáles son las estadísticas de esas áreas, esas áreas donde el manglar no ha cambiado. Y para eso, para asegurarme que seleccioné áreas que son parte del manglar, sobrepuse el vector de Mangos. Entonces, seleccioné estas áreas que están dentro de lo que están delineando como manglar. ¿Ok? Entonces, lo mismo, repitan lo mismo para la otra imagen de cociente, que es la imagen de 1996-2017. Hagan el mismo proceso, pero en este caso, entonces, nombren los polígonos diferentes. Esta vez, pérdida 1996-2017. ¿Ok? Para ver cómo varían esas estadísticas. Entonces, una vez que ya hemos seleccionado todos estos polígonos, vamos a calcular algunas estadísticas. Y comenzamos creando una función que se llama, una variable que se llama reducers, que contiene las estadísticas que vamos a calcular dentro de estos polígonos, con los píxeles de estos polígonos. Y estas son el medio y la desviación estándar. Y entonces, después calculamos el medio y la desviación estándar para cada una de nuestras seis diferentes polígonos, nuestras áreas que hemos definido. Entonces, lo que está haciendo es que, digamos, en el caso de la pérdida 2007-2017, vamos a ver aquí, hay seis polígonos que seleccioné. Y lo que está haciendo esta función aquí es agarrando todos los píxeles en esos seis polígonos y calculando la estadística del medio y la desviación estándar. Ok, entonces lo mismo lo hacemos para donde no hubo pérdida y donde no hubo cambio. Para la imagen 2007-2017 y la 1996-2017. Ok, entonces, totalmente se repite, todo se repite, simplemente lo que cambian es el nombre del polígono. Ok, entonces, vamos a imprimir esos resultados y para imprimirlo simplemente queremos escribir la descripción de lo que estamos imprimiendo. Así que estamos imprimiendo las estadísticas de pérdida 2007-2017, retorno del manglar 2007-2017 y áreas donde no cambió en ese periodo. Igual, lo mismo para 96-2017. Entonces, ejecutan su código y aquí en la consola van a aparecer esas estadísticas. Así que seleccionan objeto, lo abren y esta es la media y la desviación estándar de la pérdida de manglar 2007-2017. La media es 15, la desviación estándar es 2.28. Igual para donde hubo retorno, ganancia y donde no hubo cambio. Y esto es nada más para tener como referencia áreas donde no hubo cambio para ver cuáles son los valores en esas áreas. Igual, entonces, aquí las estadísticas para la otra fecha. Ok. Entonces, si se acuerdan de la demostración de la serie multitemporal, se aplicó un umbral en base al histograma y la desviación estándar, entonces 1.5 por la desviación estándar menos el medio. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar las estadísticas, estas estadísticas, y vamos a multiplicarlo por 12. Entonces, 2.28 por 2 menos 15.04 lo que es, en realidad es alrededor de 10.5 pero lo cambié un poco. Esto tienen que explorar también para llegar a un punto donde están identificando o seleccionando los píxeles que representan cambio. Entonces, aquí lo cambié un poco y un poquito más de 2, la desviación estándar por 2. La ganancia igual se hizo aquí, la pérdida de la ganancia igual aquí, en la ganancia, como la desviación estándar, bastante, era un poco más alta que las otras, y al aplicarlo por 2, todo se veía rojo, estaba seleccionando demasiado, así que se aplicó una multiplicación alrededor de 1.5 para, entonces, definir ese límite superior. o perdón, inferior. Ok, entonces, así es como definimos los límites, es posible que tengan que regresar y cambiarlo un poquito para ver cómo son los resultados, pero lo que hemos hecho entonces es generar estas máscaras, básicamente diciendo que todas las áreas de esta imagen de cociente, todas las áreas que tienen un valor mayor de este valor de 10, entonces, márcalas como 1. Y estas áreas, que tienen un valor menos de, menos, negativo 8.9, entonces, márcalas como 1, en la máscara. Igual acá. Así que vamos a visualizarlas, display, y vamos a ejecutar, el código, y vamos a ejecutar, 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 a seleccionar pérdida en vegetación lo que podemos hacer es sobreponer la imagen la cociente para ver qué tan que también seleccionamos esos píxeles brillantes brillantes de alta con valores altos y es aquí entonces donde ustedes pueden cambiar un poco ese umbral que se estableció ok entonces en lo que podemos hacer también entonces vamos a ver 1996 al 2017 ven que hay pues hay más áreas seleccionadas pero también hay errores y esto se debe en parte a los errores de co-registración entre esas dos imágenes entonces si sobreponemos y y si sobreponemos 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 Vamos a cortar las imágenes de acuerdo a esa distribución de manglares a nivel global. Y aquí vamos a hacer algo un poquito diferente porque no vamos a usar el área de interés, vamos a simplemente hacer este corte en base a la extensión global de los manglares. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a agarrar las imágenes originales antes de cortarlas de acuerdo a nuestra región de interés, ¿se acuerdan? Bueno, vamos a agarrar las originales que son globales, pero que ya están en DB y vamos a cortarlas de acuerdo a el vector de la distribución de manglares a nivel global. Para cada una de las imágenes, igual para la imagen de elevación y las vamos a añadir a la barra de layers. Aquí. Entonces vamos a... Deseleccionar esto. Ok, ahí va. Entonces lo que tenemos aquí es la retrodispersión de... ¿qué hemos seleccionado? De JRS1 1996. Sobre las áreas donde hay distribución de manglares. Vamos a seleccionar mejor esta, la de 2017. Como son... Aquí va. Aquí va. Entonces esto lo tenemos a nivel global. Y lo siguiente que vamos a hacer aquí, pueden ver en Bangladesh y en parte de la India, esto es el sistema de manglares. Entonces lo que vamos a hacer después de esto es, en el próximo paso, es calcular la biomasa de estos ecosistemas de manglares. Entonces lo que les estaba enseñando, demostrando, y yo creo que lo vieron, tal vez no necesito hacerlo de nuevo, pero vieron que aquí en el código hay dos opciones. Entonces, una es cortar el manglar, las imágenes de acuerdo al vector del manglar y ver la retrodispersión a nivel global de las áreas de manglar. O también pueden utilizar las imágenes globales y sobreponer el vector del manglar. Y entonces ahí, eso les permite ver cuál es la retrodispersión en las áreas aledañas a los manglares. Ok, entonces, lo que estaba explicando sobre el cálculo de la biomasa de manglar. Han habido varios estudios que han determinado la relación entre la altura del manglar y la biomasa aérea de estos ecosistemas. Personas como Richard Lucas, Mark Simard, Lola Fatoyimbo, han hecho este tipo de estudios y han generado ecuaciones alométricas, donde se relaciona la altura con la biomasa. Entonces, lo que vamos a hacer aquí en este ejemplo es utilizar la elevación de SRTM. ¿Por qué podemos utilizar la elevación? La razón es que SRTM es un modelo de elevación digital generado de imágenes de radar en banda C. Y la banda C no penetra completamente en áreas de vegetación con cierta densidad. No penetra completamente. Así que realmente la elevación es la elevación de la vegetación hasta cierto punto. Hay cierta penetración, pero no hasta el suelo. Y en los ecosistemas de manglar, ya que estos ecosistemas son costeros y no hay otro tipo de topografía en estas áreas, entonces, tomamos esos valores del valor de SRTM en las áreas costeras como la elevación del manglar. Y han habido estudios que han demostrado esto. Ahora, como la señal penetra, realmente esa relación entre la elevación de SRTM es 1.6 por... Se multiplica por 1.6 para llegar a la altura máxima de la vegetación. Entonces, mi colega Marc Simard ha hecho varios estudios de campo donde ha calculado la biomasa, la altura de los árboles y otros componentes relacionados a la estructura para determinar la biomasa. Y esta ecuación es una ecuación general. Con esta ecuación se puede determinar, en base a la altura, se puede determinar la biomasa aérea de estos ecosistemas. Así que tenemos aquí 3.25 por 1.08 por la elevación de SRTM elevado a 1.53. Ok, y este es el código que se usa en el Google Earth Engine. Así que vamos a Google Earth Engine y les voy a enseñar el código. Déjenme. Ok, entonces, este es el código. Estamos aplicando esa ecuación para calcular la biomasa en base a la altura de SRTM. Ok, entonces. Ok, vamos a ejecutar. Y lo que tenemos Es Algunas veces demora un poquito cargar Aquí tenemos entonces la, estamos cargando la retrodispersión en HH de los manglares a nivel global. Entonces vamos a ver la elevación. Y vamos a ver el ejemplo de los manglares que están en Gabón, que realmente son de los manglares más altos del mundo. Entonces vamos a desplazarnos hasta Gabón. Y para ver el valor, acuérdense, el valor de un píxel, vayan a Inspector acá arriba y hagan clic en algún lugar aquí. Así que esta es la elevación de los manglares en base a SRTM. Y vamos a ver el valor de un píxel. Y vamos a ver el valor de un píxel. Y vamos a ver entonces. Si la elevación de la biomasa es más alta, o sea la altura del manglar, los manglares son más densos, más altos, 45 metros, la biomasa se estima a ser 1.237 toneladas por hectárea. Ok, entonces así pueden tener una idea de la biomasa aérea de estos ecosistemas y utilizando estas herramientas pueden también tener una idea de la distribución de la biomasa de estos ecosistemas a nivel global. Ok, entonces eso concluye esta demostración. Ahora abrimos la sesión a preguntas y respuestas. Ok, veo que ya han entrado las preguntas, Juan. Sí, sí, las tenemos aquí listas para las contestaciones. Gracias, súper. Ok, entonces comenzamos con la primera pregunta. Dice, una pregunta con respecto a la práctica pasada, cuando haces tu clasificación y te dice que el usuario ha excedido la memoria, ¿qué se podría deber? A que no seleccionen bien ni tipo de vegetación o alguna otra cosa. Es muy posible que sea debido a que hayas recolectado... Cuando haces la clasificación es algo que es demasiado grande. No estoy clara por qué aparecería al hacer la clasificación. Algunas veces si uno define demasiados polígonos, hay demasiados píxeles, entonces hay cierta memoria y hay formas de decir, ¿sabes qué? Voy a exceder el límite que ustedes me están poniendo. Así que hay formas de trabajar con esto para eliminar ese error. Ok, ¿por qué las diferencias, pregunta 2, ¿por qué las diferencias del nivel de marea pueden afectar la señal de radar? Ok, muy buen punto. Les explico para asegurarme que no haya duda en la interpretación de las imágenes. Usualmente en bosques, mientras más incrementa la vegetación, mayor la densidad, la biomasa, mayor incrementa la retrodispersión, la amplitud de la señal, hasta que se satura. Llega a un punto, tampoco incrementa infinitamente, llega a un punto donde se satura. Ok, eso es dispersión por volúmenes, generalmente. En áreas inundadas, y hemos hablado de esto en otras sesiones, áreas donde hay bosques inundados, domina lo que le llaman el doble rebote. Y, por esta razón, los bosques inundados aparecen muy, con valores muy altos, con alta retrodispersión. En los manglares, la retrodispersión es un poco diferente, y por eso es un poco más complicado usar radar nada más para mapear manglares. ¿Por qué razón? Porque la retrodispersión en los manglares incrementa con la densidad del manglar, con la biomasa del manglar. Hasta cierto punto, cuando llega cierta densidad, cierta biomasa, la retrodispersión empieza a disminuir. Y ese fue el ejemplo que les enseñé, donde aparecen oscuras. Esos son manglares muy densos y tienen baja retrodispersión. Y la razón por ello es que la señal se atenúa, ya que, acuérdense, radar es sensible a la estructura, ¿no? Entonces, ya que los manglares tienden a tener estas estructuras en sus raíces, las raíces curviadas son estructuras diferentes, la señal de radar se atenúa y por eso estas áreas, a partir de cierta densidad, aparecen oscuras. El otro problema con manglares al utilizar radar es que cuando la marea está alta, los manglares de baja densidad, significa que la señal está penetrando a través de la vegetación, llegando al suelo. Si en el suelo hay agua, si están inundados, entonces domina ese doble rebote. Y esas áreas de manglar, de ecosistemas de densidad baja, van a tener una alta retrodispersión por ese doble rebote. Así que por eso es que la diferencia entre marea alta y marea baja pueden tener un gran efecto en las imágenes de radar, ¿ok? Si la marea está baja, ese mismo manglar va a tener un aspecto o puede tener un aspecto muy diferente, especialmente si es un manglar de densidad baja. Pregunta 3. ¿Puede con algún margen de error estimar la salinidad por medio de sol? Quizás por alguna diferencia de refracción entre agua menos salobres. Yo no estoy segura si han habido estudios para determinar la salinidad con radar, pero definitivamente que han habido, es más, hay satélites que estiman la salinidad del agua utilizando radiómetros que operan en el rango de radar, utilizando radiómetros que operan en banda, yo creo que es en banda L. Entonces, y la razón que se puede es porque la constante dieléctrica cambia con la salinidad. Con radar también, radar es sensible a las propiedades dieléctricas de la superficie y la salinidad va a afectar la propiedad dieléctrica de la superficie, pero hay tantas otras cosas en la superficie y esa señal es tan pequeña se necesita una sensitividad súper alta porque esa señal es tan pequeña, con pequeños, con cambios en salinidad que es muy difícil, no sé si se puede aconradar. Con radiómetros sí, y en el mar es más fácil, no hay más nada, es solo mar, en tierra es muy difícil, o sea, la salinidad de los suelos, o aún en agua es un poco más difícil. Erika, Juan, relacionado a este mismo tema, por ejemplo, mangles que son como mangle negro, que tienen, que sabes que la sal la eliminan a través de las hojas, en vez de a través de las raíces. ¿Hay algún, esto puede causar alguna diferencia o algo por el estilo? Yo creo que hay más sensibilidad a la estructura, a las diferentes estructuras de estos manglares que a la salinidad, pero es algo que habría que evaluar si hay publicaciones al respecto. Y puede que haya una diferencia. Pregunta 4. En general, ¿en qué época del año se obtienen los mejores resultados usando SAR en manglares? No es tanto la época del año, porque como saben, el radar penetra las nubes, así que no es tanto como óptico que, bueno, esperas que sea la temporada seca cuando hay mejor probabilidad de poder ver estos ecosistemas. Así que con radar, más que nada es saber si la marea está alta o baja. Así que si en el momento en que se adquirió esa imagen, los manglares estaban inundados o no. Pregunta 5. En la diapositiva 15, el color claro que se ve es por la alta presencia o de árboles o por nubosidad del lugar. Así que déjame ver. ¿Qué es la presencia de árboles? En la diapositiva 15, el color, los lugares, las áreas blancas, el radar no lo afecta la nubosidad en general. Las áreas blancas que se ven en esa diapositiva son las áreas de vegetación inundada. Pregunta 6. ¿Cultivos o pastizales inundados también se ven brillantes como bosques inundados? ¿Tienen alguna biografía de estudios pastizales inundados? Definitivamente que se ven inundados y la banda C es una mejor opción para ver esos ecosistemas porque la vegetación es más baja, es menos densa. Así que banda C como de Sentinel-1 es un muy buen sensor para este tipo de estudios. Pregunta 7. ¿Dónde se encuentran estos datos globales de distribución de manglares mencionados? Me interesa cuantificar la degradación del ecosistema en Guatemala y de preferencia si hay registros históricos. En la página que les enseñé, donde pueden bajar este vector, el de 2010, también hay otros vectores que pueden bajar de otros años, incluyendo 1996. Así que ese Global Mangrove Watch ha sido un proyecto para determinar la distribución de los manglares a nivel global utilizando imágenes de radar y también han determinado lugares donde ha habido pérdida y lugares donde ha habido un retorno del manglar. En la diapositiva 25, pregunta 8. ¿Qué quiere decir exactamente que emitemos el mapeo de manglares a zonas donde hay mayor probabilidad de que ocurra? Ok. Lo que significa es que con radar es difícil identificar los manglares. Entonces, para tener más éxito en identificar estos ecosistemas, es bueno utilizar, digamos, otros datos donde puedas reducir tu área a las áreas donde lo más probable encuentren los manglares. Sabemos que los manglares están a un par de metros o no se extienden a gran distancia de las costas, entonces si usas, digamos, un tipo de indicador que indique, ok, voy a mirar de aquí a un par de kilómetros tierra adentro a ver los manglares, eso ayuda a la hora de hacer una clasificación con radar. O en el ejemplo que les di, donde usan un vector que delinea los manglares, entonces usar eso como una referencia a dónde se encuentran los manglares y hacer estudios en cómo han cambiado en base a esa referencia de la ubicación de dónde deben de estar. Pregunta 9. ¿Qué precisión puede obtenerse con SAR en comparación al LIDAR montado en vehículos aéreos en la estimación de alturas, alturas dominantes o cualquier otro percentil I o FCC? Esa es una muy buena pregunta. No sé cómo se compara la precisión, pero sí te puedo decir que probablemente obtengas algo mucho más preciso con el LIDAR. Ok. Comentario de un participante. También es posible a través de la iniciativa Third Parties Mission de la ESA conseguir datos SAR de algunas misiones comerciales para saber más y aplicar. Ah, ok, muy bien. Esto es un comentario, qué bueno. Así que esto es una buena referencia para aquellas personas que quieren trabajar con imágenes que tal vez no estén libremente disponibles, pueden aplicar por medio de la Agencia Espacial Europea para obtener imágenes. Me imagino que estas son sobre áreas específicas o sobre el área de interés que uno defina. Ok, la siguiente pregunta. Para hacer estos análisis se podrían usar datos en modo STRIP en lugar de Interferometric Whiteswath. Sí se podrían hacer con el modo STRIP. Tal vez no hay tanta cobertura con datos de modo STRIP. Esta persona se refiere a los datos de Sentinel-1. Pregunta 12. ¿Los códigos que estuvieron usando en las tres clases son creación propia? ¿En qué lenguaje están? Los códigos sí son creación propia y están hechos para operar en Google Earth Engine. Así que fueron creados directamente dentro del sistema del lenguaje de Google Earth Engine. Que es Java, JavaScript Pro. Existen restricciones y a propósito, el código está dentro de las diapositivas, pueden acceder el código. Y la idea aquí es que ustedes aprendan sobre las herramientas que están disponibles. Y pueden utilizar, agarrar ese código y adaptarlo a sus áreas de interés. ¿Existen restricciones de tamaño y peso de imagen al subirlas a Google Earth Engine o estas quedan almacenadas en nuestro propio drive de Gmail? Tengo entendido que sí existen restricciones. Ahorita no sé cuánto es esa restricción. Pero sí tengo entendido que existen restricciones para subirlas. Y quedan almacenadas en nuestro propio drive, las subes a la nube. Pregunta 14. ¿Se podrán exportar ciertas imágenes como Topo JSON para poderlas trabajar en Power By? No estoy segura, pero esto es algo que puedes, hay foros en línea de Google Earth Engine y tal vez es algo que puedes ver si alguien ha tenido esta pregunta y ya se la han contestado. O también hay documentación en Google Earth Engine de las diferentes, todas las diferentes opciones, funciones, comandos, etc. Pregunta 15. ¿Se puede cargar a Google Earth Engine de imágenes comerciales ópticas de alta resolución espacial? Sí, por supuesto. Tú puedes cargar lo que sea, siempre y cuando sea el formato que ellos piden. Yo creo que nada más es en formato geotip, si es un raster. Pregunta 16. Voy a hacer un trabajo sobre un terreno en mi país, utilizando lo aprendido en este curso. Y después seguramente escribir algún artículo en Medium. ¿Hay algún tipo de copyright o problema para usar estos materiales, como tengo que nombrarlos en el artículo, para indicar que me he basado en este excelente curso? O sea, qué bueno, esa es una buena noticia. Tú puedes utilizar libremente todo lo que hemos presentado aquí. Si nos puedes mencionar que tal vez el programa ARCET ha contribuido a lo que has hecho, sería excelente. Pero ustedes pueden adaptar, pueden agarrar este material, usarlo en clases, como quieran. La idea es que este material sea de beneficio para la comunidad, para educar a la comunidad. Pregunta 17. ¿Es posible sumir imágenes y shapefiles en sistemas de proyección diferentes a WUS 84? Esa, eso sí que no lo sé. Tendría que probarlo. Para ver qué funciona. Pregunta 18. ¿Existe la posibilidad de llevar a cabo este tipo de estudios con radar sobre centros poblados construidos sobre cuerpos de agua? Lo anterior debido a que el doble rebote también se presenta. Si utilizar radar en áreas pobladas es un poco, puede ser difícil. Debido a que exactamente lo que mencionas, el doble rebote domina en áreas pobladas y si hay vegetación inundada en áreas pobladas, también hay doble rebote. O puede haber doble rebote. No estoy clara cuando, donde se menciona sobre centros probados construidos sobre cuerpos de agua. Ok, seguimos a la próxima. Pregunta 19. ¿Referente al primer módulo, realicé la misma práctica de comparaciones de cambio de vegetación, pero un territorio con topografía irregular, donde las principales coberturas son bosque húmedo tropical y pastoreo? Obtengo resultados donde aparecen píxeles de pérdidas distribuidas de forma aleatoria por todo el territorio, incluso usando umbrales altos. Es probable que dichos resultados estén influenciados por las condiciones del terreno. Me gustaría tener más recomendaciones para mejorar el resultado en este tipo de territorio. Ok, lo que sugiero para este es que me envíes un email y te la puedo contestar con un poco más de detalle, especialmente si puedo entender qué tipo de terreno. 20. ¿Podría dar una mayor experiencia acerca de combinar los datos de retrodispersión de radar con ópticos? Sí, esto fue cubierto en la segunda sesión, así que sugiero que revises ese material y ya está en línea. Pregunta 21. ¿Existe algún documento en el cual podamos tener los factores de calibración? Ajá, buen punto. Ok, el factor de calibración no fue algo que yo calculé. Eso es algo que la agencia espacial japonesa, JAXA, proporcionó. Ok, y esto está en un documento, tuve que buscar un poquito, pero esto está en un documento que ellos han generado y el factor de calibración es siempre el que puse para JRS siempre el mismo y para Palsar es igual, menos 83 para Palsar y yo creo que menos 84.66 para JRS. Sentinel 1 no tiene calibración, el factor de calibración. El factor, ok, pregunta 22, el factor de calibración es igual para Palsar 1 y Palsar 2. Pregunta 23, ¿en dónde obtenemos el Calibration Factor 83? En realidad es menos 83 para Palsar, ¿en dónde encuentro esta información? Eso está en un documento, dentro de esa página de la Agencia Espacial Europea, donde bajan los datos. En algún lugar en esa página hay un documento que tiene los detalles sobre los mosaicos que ellos generaron y ahí está ese Calibration Factor. Ok, siguiente pregunta. Ok, pregunta 24, con las imágenes RGB, ¿qué color tomarían las áreas que no han sufrido ningún tipo de cambio en el tiempo? Las áreas se verían a un color natural, así un color grisáceo y lo pueden ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, si pueden compartir mi pantalla. Es simplemente el color natural. ¿Puedo compartir mi pantalla? Sí, gracias. Ok. Entonces aquí tenemos esta es la imagen RGB de tres años, 2007, 2010 y 2017. Ok, entonces ven, estas áreas, los colores son áreas donde ha ocurrido algún cambio y estas áreas de gris son áreas donde no ha habido cambio. Aquí vemos pequeñas diferencias en el color, eso puede ser por cambios en la humedad entre esas fechas o pequeños cambios tal vez en la vegetación. Pero ven que estas áreas aquí, en esas áreas no ha habido cambio. Ok, seguimos a la siguiente pregunta. Ok. Pregunta 25. ¿Por qué sale el área rosada dentro del océano? ¿Qué cambios se han podido producir para ver esta diferencia? O sea, eso es una buena, buen punto. La razón es que tal vez en una fecha el océano estaba calmado. Ok. Una superficie especular, lisa. Y en la otra había viento y hay cierta rugosidad, entonces hay cierto nivel de retrodispersión y por eso es que se ve así. Ok. Entonces, la siguiente pregunta. Pregunta 26. Dos preguntas. Ok. Siempre se han mostrado filtros con foco MIM. ¿Qué filtro específico se usa con el parámetro Smoothing Radius? ¿Qué tal funcionan comparativamente filtros de medias, no locales, local, non-local means? Y la segunda, ¿qué tipo de correcciones adicionales se les debe aplicar a los mosaicos, a los falsas, radiométricas o qué? Uh, mira, esto de los filtros, tú puedes probar diferentes filtros. Y hay códigos que uno puede encontrar en línea de personas que han generado un código de moteado. Y hay unos filtros que, hay ecuaciones para filtros que se generaron estas ecuaciones hace 30 años. Está el leaf filter, por ejemplo. Entonces, sí puedes aplicar otros filtros y puedes comparar. A mí, yo prefiero simplemente utilizar la media. Hay muchos diferentes filtros que hacen diferentes cálculos. Y yo, lo que yo quiero hacer es tratar de mantener el valor del pixel lo más que se pueda a lo que sería el valor original. ¿Ok? ¿Qué tipo de correcciones adicionales se debe aplicar a los mosaicos, a los falsas? Ni uno. Los mosaicos ya han sido corregidos, están listos para ser analizados los datos. Simplemente lo que debes hacer es convertir esos valores a decibeles y aplicarle un speckle, un filtro de speckle. ¿Cómo se obtienen el dato de cuántas áreas entre cada periodo, por ejemplo, entre 2007 y 2017? Buena pregunta. Si se acuerdan, la primera capacitación de esta serie, hicimos también algo similar, donde vimos el cambio en áreas forestadas y lo que hicimos fue aplicar un polígono. Así que tú dibujas un polígono y determinas el área dentro del polígono donde ha habido pérdida de manglar de un año a otro. Se aplica esa misma, el mismo código lo puedes utilizar aquí para determinar el cambio en áreas. Pregunto 28, ¿cómo se corrigen las fallas en corregistración que mencionas en ejercicio? Ese es otro muy buen punto. No sé si hay una forma fácil. Te digo, la forma que yo sé es utilizando un software de Envy, por ejemplo. No sé si se puede hacer en Sentinel Toolbox. Es posible. Y tienes que seleccionar datos, el mismo punto en cada imagen. Entonces, tú coges y seleccionas el mismo punto en cada imagen y seleccionas unos 15, 20 puntos alrededor de la imagen que estén bien distribuidos alrededor y algunos en el centro. Entonces, agarras y le haces, estiras una imagen para que encaje con la otra. Y puedes usar Nearest Neighbor o Bilinear Convolution. Puedes usar, aplicar diferentes formas para estirarlo y arreglar esa falta en corregistración, esa falla. Ok. Pregunta 29. ¿Cuál es el valor para convertir los ND en radar Saturno en la ecuación utilizada en la presentación actual de radar? Si yo deseo obtener una cartografía con mayor detalle, ¿es válido técnicamente realizar cinegimos de imágenes lanzat antiguas de fecha similar con imágenes radar? ¿Y por medio de técnica de interpretación visual, ajustar los polígonos de manglar? Si yo tengo, ok, wow, esta pregunta tiene varias partes. ¿Cuál es el valor para convertir los números digitales en radar Saturno en la ecuación utilizada en la presentación actual de radar? No sé, eso tendrías que buscarlo directamente en la página donde estás descargando las imágenes de radar Saturno. Usualmente, para convertirlos a DB es igual. Yo no utilizo imágenes de radar Saturno así que no sabría decirte si ellos, si necesitas aplicarle un factor de calibración. Dos, si yo deseo obtener una cartografía con mayor detalle, ¿es válido técnicamente realizar cinegismo de imágenes de lanzas antiguas de fechas similares con imágenes radar y por medio de técnica de interpretación visual ajustar los polígonos de manglar? Sí, yo creo que eso es válido. Tres, si yo tengo un digital surface model y un digital terrain model de una zona costera obtenida con radar aerotransportada banda P y X yo puedo calcular altura de manglar producto de Sentinel 1 y crear una relación entre productos wow ok no entiendo esta pregunta hay demasiados aspectos aquí básicamente lo que quieres es determinar la altura de la vegetación del manglar y si lo estás obteniendo por medio de digamos diferentes bandas siempre y cuando llegues a la altura entonces puedes aplicar la la ecuación pero acuérdate que la ecuación esta es en base a la banda C es en base a la penetración de la banda C en la vegetación así que tendrías que ajustar la ecuación ok la siguiente pregunta 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 30 es posible aplicar esto con algunas modificaciones para realizar un invertario de turberas no estoy clara que significa turberas Juan sabría a qué se refiere no sé yo no estoy claro tampoco quizás se refiere no sé si se refiere a movimientos de aguas turbias quizás o algo por el estilo descargas de descargas de río quizás no sé bueno a ver si la persona puede aclarar esta pregunta por favor pregunta 31 los valores altos oscuros en la imagen 2007 2017 significa reforestación o cultivos con alta cobertura ¿no? ok esto es una muy buena pregunta y realmente lo que yo tuve que hacer era fue abrir Google Earth Engine y ver a qué se debían estos cambios ok en algunas áreas tienen cultivos y el cultivo estaba en una etapa de madura digamos con vegetación alta en otras simplemente como que abandonaron estos campos y regresó el manglar o no sé si fueron reforestados pero pero era obviamente si era manglar y no era campos de cultivo pregunta 32 las imágenes de cocientes siempre indican los cambios ocurridos en la cobertura ganancia y o pérdida durante el periodo de tiempo de análisis normalmente si especialmente si estás viendo cambios muy pronunciados o sea valores muy altos o muy bajos aunque en algunas partes tal vez no lo es tal vez se pueden dar a que en una imagen había doble rebote porque estaba inundado esa área ese manglar y en la otra no así que una imagen tiene tiene valores muy altos una imagen de radar y la otra valores bajos porque una la marea estaba alta y en la otra la marea estaba baja así que esto puede ser el caso en algunos de esos cambios que uno está viendo en esa imagen de cociente no necesariamente por cambios en cobertura ok pregunta 33 ¿se podría usar tanto para deforestación como para inundación? sí sí y hemos hecho este tipo de demostraciones pues la capacitación de la primera de esta serie era sobre deforestación ver los cambios en deforestación y una de las capacitaciones que hicimos hace dos años era sobre la vegetación aplicando perdón la vegetación inundada así que aplicamos un umbral para identificar las áreas donde había vegetación inundada pregunta 34 ¿para qué para que el muestreo sea significativo a la hora de sacar las estadísticas de cambio sería otra vez un mínimo de píxeles o de polígonos? sí yo creo que sí debe haber un mínimo yo escogería por lo menos escoger unos cuatro polígonos bueno ok depende del tamaño del polígono pero por lo menos tener unos 300 píxeles pregunta 35 las imágenes de cociente siempre indican los cambios ocurridos ok esa ya la contesté pregunta 36 ¿por qué escala tiene un valor de 25 en las estadísticas? es referido a la resolución sería la resolución del del radar que es 25 metros la identificación de manglares también puede realizarse mediante imágenes de drones con una cámara near infrared sí y estoy segura que hay estudios y publicaciones al respecto yo creo que más que nada que con drones puedes ver qué es lo que hay en la literatura con respecto al uso de imágenes near infrared de satélites y las mismas técnicas las puedes aplicar con imágenes de drones con una cámara near infrared pero más que nada lo más probable es que haya alguna confusión especialmente ese margen o esa área de transición entre el manglar y los bosques los no manglares pregunta 38 no entiendo en dónde sacan los valores de multiplicación de 2 o 1.5 para calcular los umbrales superior o inferior puedes explicar sí básicamente este es un proceso definir el umbral es un proceso medio exploratorio y una forma una buena forma para comenzar es entendiendo cuáles son las estadísticas de los cuáles son los valores del área que quieres o de las áreas que quieres identificar como áreas donde ha habido un cambio donde ha habido pérdida ok o o han habido un retorno entonces una buena forma de comenzar es calcula el medio calcula el promedio de las estadísticas de perdón calcula el promedio de las áreas de cambio donde ha habido pérdida y calcula cuál es la deviación estándar entonces comienza con en este en este caso aplicamos dos dijimos ok dos por la deviación estándar y eso lo substraes del medio ejecútalo mira cuáles son los resultados ok que también funcionó si no funcionó muy bien cambia ese número hazlo mayor o menor ok si no identificó las áreas y tú puedes ver esto cuando sobrepones las imágenes si no identificó las áreas si estaba dejando muchas áreas que habían cambiado si las había dejado por fuera entonces baja ese valor pregunta 39 ¿alguna manera de corregistrar las imágenes antes de realizar la detección de cambios para mejorar los resultados? bueno en realidad las imágenes que vimos las de Palsar están muy bien corregistradas el problema el problema aquí era la imagen de JRS1 que si hay hay un error en la corregistración y ese error se va a traducir a lo que sea que estén generando utilizando esa imagen va a afectar los resultados la única forma que yo sé de corregistrar las imágenes es como les mencioné para hacer esa corrección pero corregistrarlas lo que va a ser un software básicamente va a agarrar el pixel que tiene la misma latitud y longitud y los va a sobreponer pero si la latitud y longitud de una imagen no es correcta entonces al sobreponerlas no va a registrar no sé qué otra forma hay de hacer esto de una forma más automatizada digamos esta corrección en la geolocalización de la imagen de JRS1 pregunta 40 ¿es posible realizar un análisis de la calidad de agua a partir de resultados de procesamiento que nos pueden brindar estas imágenes de radar o detección de radar o determinar el porcentaje de elementos químicos que pueden estar presentes dentro de un cuerpo de agua cercano a zonas industriales uy wow ok acuérdense que radar es sensitivo a las la estructura y la humedad ok óptico es sensitivo a la composición química de la superficie así que con radar no vas a poder hacer estudios o análisis de calidad de agua para eso vas a necesitar imágenes ópticas pregunta 41 ¿dónde se puede obtener el factor de calibración de una imagen? ¿es propio de cada satélite o va cambiando con el tiempo? bueno como mencioné este factor lo publicó la agencia espacial japonesa así que es propio de cada sensor o de las características del sensor pregunta 44 ¿es posible realizar el factor de calibración perdón la otra parte de esta pregunta eso no cambia con el tiempo es el mismo factor así que se le aplica las imágenes de de 2007 y se le aplica las imágenes del 2018 la próxima ya está repetida Erika así que podemos la 43 ok entonces una más dos más ok pueden poner las referencias completas de la biografía por favor sobre todas estas relacionadas al estudio de biomasa de manglar con mucho gusto lo podemos poner es más lo que les refiero es hay una publicación que se llama el Servir SAR Handbook está en inglés nada más pero es una excelente guía de cómo utilizar radar para diferentes aplicaciones una de ellas es en el estudio de manglares ahí tienen también un tutorial para que que indica cómo paso a paso cómo cómo hacer un estudio o hacen una demostración sobre las diferentes aplicaciones ok entonces la pregunta 44 está relacionada a la 43 la fórmula de above ground biomass en general puede ser usada en otros estudios para medir altura de biomasa esta bueno esta fórmula es no es 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 para manglares ok para estudios otros estudios para medir altura de biomasa casualmente si vas al SAR Handbook hay todo un capítulo sobre la estimación de biomasa en los bosques porque la densidad del bosque está relacionada con la retrodispersión y el tengo un colega que ha hecho muchos estudios muchas mediciones en campo para desarrollar estas ecuaciones anométricas y poder estimar la biomasa aérea pero no es simplemente es complejo no es algo así que es 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 una ecuación y ya y se implementa es un sistema complejo para poder estimar la biomasa ok que una más la 45 para zonas con topografía como colinas o montañas no se podría utilizar este método para calcular la altura de la cobertura forestal no porque ahí tenemos la influencia de la topografía ok en las áreas costeras sabemos que pues no hay no hay topografía son áreas planas entonces la altura se asume que es la altura en ese caso de la vegetación ok entonces con esto ya nos hemos hemos llegado al fin de esta sesión las preguntas que hemos contestado todas estas irán en un documento en línea y las que no llegamos a contestar igual vamos a contestarlas y ponerlas en línea así que agradecida con todos ustedes por sintonizar por querer aprender sobre radar por todo el entusiasmo por todas las preguntas acuérdense hay una sesión más que es el día jueves este jueves y esa va a tratar sobre la estimación de la altura de la vegetación y vamos a tener un orador invitado el profesor Paul Siqueira de la universidad de Massachusetts Amherst así que muchas gracias al equipo de ARCET Juan muchísimas gracias a Amber Brock David por las traducciones y manténganse sintonizados la tarea la anunciaremos al final de la siguiente sesión ok Juan algo más muchísimas gracias Erika muchas gracias definitivamente es súper interesante el uso de SAR para particularmente para trabajar con bosques de mangle nada más por el momento nuevamente le recordamos que el jueves es la última sesión de este seminario y recuerden como dijo Erika que al final de esa sesión entonces va a estar la tarea disponible y van a tener dos semanas para someter la tarea a través de Google Form van a tener hasta el 4 de junio así que sin nada más por el momento que pasen muy buenas tardes muchísimas gracias a todos y nos vemos el jueves entonces gracias Juan buenas tardes a todos